Ya entramos a una edad que nos arde los ojos nomás, nomás en ver televisión y tablet. Vamos a quitarnos porque si no se va a hacer reflejo ahí. Ok, vamos a iniciar con un video sobre los nuevos lanzamientos. ¿Lo compramos o no lo compramos? Ok, vamos a iniciar con los nuevos lanzamientos. Devotion Intense. Miren, ¿de qué es más bonito? Sí es más bonito. Le quitaron esa salida como de limón y le pusieron como entre naranja, mandarina. Huele como a un postre otoñal. Muy bonito. Dulce, avainillado. Creo que es aún más dulce porque pierde un poco ese lado sintético de la fragancia del EDP. Pero no sé si lo voy a comprar. No sé si lo vaya a comprar. No sé si me anime porque siento que es una fragancia un poco más de lo mismo, pero pues en un poco de controversia por esa misma razón. Vamos con el otro perfume. El siguiente es uno de Ferragamo, que es signorina única. La verdad es que ninguno de signorina me ha encantado. Ninguno de signorina ha llenado mis expectativas. Desde el EDP, que es el negro, no me gustó. Y este de aquí como que es más de lo mismo. No siento que Ferragamo y no ve o haga algo tan radical en su... Pues en su línea de perfumes, signorina. Entonces no lo pienso comprar. Ese sí, de plano no. Vamos con otro que es Carolina Herrera. Good Girl Color Mania. Me siento como el gato de Alicia en el País de las Maravillas. No lo pienso comprar. La botella, perdonen si no los estoy mirando, pero estoy mirando hacia abajo para ver sobre la imagen y recordar un poco. Miren, la verdad es que no pienso comprar un perfume de Carolina Herrera con esa calcomanía. No. Me rehúso. Fíjense nomás. Me rehúso. No siento que valga la pena. O sea, será muy bonito el aroma, pero no aporta nada. ¿Qué onda con Carolina Herrera? O sea, no. Para mí es un no rotundo ese diseño. Vamos con el otro. Y el otro es Burberry Goddess Intense. Lo probé y es muy parecido al EDP. Muy parecido al EDP. Y no lo pienso comprar. Cero. Cero. Es idéntico nada más que potente. Me recordó a Prada Paradox que yo tenía el EDP. Espérenme, me jalo para arriba. Yo tenía el... Perdón. Yo tengo el EDP. Y ya hablaron maravillas del Intense que dije, órale, órale pues, amiguis. Nos vamos a animar. Nos animamos. Y yo así de, ¿qué? Es lo mismo, pero haz de cuenta que doble de potente. No cambió. No hay algo más floral. No hay algo más dulce. No hay algo más... No. Es lo mismo, pero más potencializado. Y yo así de, no bueno. No bueno. Ahí nomás les regalo mi dinero. Pero bueno. Humildemente. El otro es Lancome Elixir. La vida es bella Elixir. La vida es bella Elixir. No voy a decir nada. Aquí lo tengo. Lo compré porque lo vi barato, ¿eh? O sea, ahí en el grupo de Glam. No voy a decir nada. No voy a decir nada. No voy a decir nada. Tiene una salida como de jabón para lavar baños. Luego va endulzando. Y va oliendo como a lápiz labial. Como con mucho iris o violeta o algo así. O sea, es lindo. Pero no sé hasta qué grado es lindo, ¿saben? O sea... No sé si se va a quedar en mi colección. No lo sé. Pero bueno. Vamos con otro lanzamiento. Y este es Yara de la Tafa. Yara Candy. Uf. Miren, yo solamente he tenido un Yara. Y la verdad es que se me hizo tan equis. Pero tan equis que yo dije, no manches. Luego salió el blanco. Del blanco salió el amarillo. Del amarillo salió este. No lo pienso comprar. No, no, no. Mi rotundo es no. No. Luego tenemos este perfume de Paco Rabanne. Que es Million Gold for Hair. Lo probé. Y se me hace tan equis. O sea... A mí me encanta Paco Rabanne. O sea, a mí me encanta Paco Rabanne. Y conozco muchas líneas. Entre ella Lady Million. Los diamantitos acostados. Olimpea. Que me encanta. Me fascina Olimpea. Y muchos de esos flankers también. Pero este... No. No lo pienso comprar. No. Lo olí y se me hizo tan equis. Florecito. Flore blanco. Lindo. Florecito. Ah... X. Vamos con otro. Y este. Oh my goodness. Probamos el... Libre Flowers and Flans. O sea... Lo probé. Me gustó. Me gustó. Tiene un lado de coco. Muy bonito. Pero siento que es más de lo mismo. Yo con el EDT que tengo. Ya no me... Ya no me vuelvo loca por este... Este... Flowers. Este Flowers la verdad es que... Paso sin verlo. A menos. Aquí hay una controversia. Si lo encuentro un buen precio. Como el de la vida es bella. Sí se viene conmigo. Ok. Ese sí se viene conmigo. Si lo encuentro muy buen precio. Miren. Pero de aquí a gastar... 2,800. 2,500. Por su botella. No. No, no, no. Cero. Cero. La verdad es que no. Si lo encuentro muy buen precio. Sí me lo compro. Porque me gustó el aroma. Siento que es más de lo mismo. Pero pues me encanta tener la colección. De los Libre. De ahí tenemos otro que es el Paradox Virtual Flowers. Otro Flowers. Si lo quiero. Me gustó. Está lindo. O sea, está muy bonito. Es como una versión agua de tocador de los Paradox. Tiene bonita potencia. Es muy bonito. Como que muy de niña linda. Solamente si lo encuentro a muy buen precio lo compro. Mientras, la verdad es que no. O sea, sí lo quiero. Pero no como para gastarme 3,000, 2,000 pesos como loca por tenerlo. No, 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 no. El siguiente lanzamiento del 20, 24 es el Divine de Jean Paul Gaultierre, el Parfum. O sea, es que no encuentro la lógica. Es igualita la botella, solamente que con el jugo más oscuro. Y ya, güey. Y lo pruebo. Y sí es más fuerte, pero es igual que el ED. Como que se me han vuelto muy flojas las marcas ahorita. O sea, es lo mismo pero más potente. Pero sigue siendo lo mismo. O sea, no hay una variante de pico a pico que tú digas, tiene el mismo ADN, pero este pico se va para acá. Por eso soy fan de la Nuit Tresor. Porque me encantan los picos de cambio que tiene conservando la misma línea de ADN. Pero esto de aquí, para mí, no. Para mí es una chorreada. La neta. La neta. Ay, yo no sé qué le ven, pero bueno. Pero bueno. De ahí tenemos este perfume que es Amouage. Yo no... Les voy a dejar el nombre en pantalla. O sea, las botellas son preciosas. Preciosas. Oigan, perdonen por los cambios de luz, pero es que yo no controlo el tiempo, ¿saben? A ver, regresémosle al perfume. Esto de Amouage, las botellas son preciosas. Pero de verdad, últimamente se han enloquecido por esta línea, por esos perfumes. Cuestan como 5 mil baros en los grupos de perfumes. 5 o 6 mil baros. Y en tienda, 10 mil baros. Y yo así de... A mí no me gusta el aroma. O sea, a mí... Voy a ser muy corta. No voy a dar notas. Porque solamente lo probé, ¿ok? Y no voy a decir notas. Me duró acá. Tiene una salida. Bye. No me gustó. No me gustó. Y mucho menos me gustó... Este... Tener pagar... 10 mil baros por una botella. Digo, no recuerdo el S, pero si en los grupos está... El precio, perdón. Pero si en los grupos están como a 6 mil baros. No me imagino en tienda apartamental en Palacio de Hierro. Luego tenemos este lanzamiento del 2024. ¿Dónde es que está? Es el lanzamiento del 2024. Ay, desgraciados. Espérenme tantito y les digo este lanzamiento. Perdón. Quería robar una foto del... Del perfume. Porque lo conseguí para Dynamic & Glam. Este... Quise hacer un pantallazo del perfume. Por la imagen. Este... ¿Dónde está? ¡Ah! Escándal. Escándal. Absolut. ¿Qué onda con...? Ay, respiro. No, dijes. O sea, el escándal Gol tenía más virtud. Más pantalla que este Absolut. O sea, hagan de cuenta que es lo mismo solamente con... Con coco. Y vainilla. O sea... No. No, no, no. Y carísimo. Y yo voy a comprarlo cuando esté literal. La gente desesperada por sacarlo. Ahí es donde yo lo voy a comprar. Yo tengo mucha paciencia para eso. No me importa. Yo no voy a gastar tanto dinero por un lanzamiento. No se me hace la gran cosa. Un aroma lindo. Pero no más. No es como la miel así súper chonky que me encanta del escándal. Siento que la miel la han perdido poco a poco los escándal. Se les está escaseando las ideas o la lana o algo. Pero de verdad. Me da mucho coraje. Pero bueno. No pasa nada. Esperemos que solucionen eso. Pero sí lo pienso comprar cuando esté en buen precio. Mientras... Bye. No. No lo pienso comprar. De ahí tenemos uno que... Ay, ¿dónde está? Tengo de nuevo lanzamiento 20-24 el Aqua Alegoria Flora Blum Forte. Está precioso. Pero lo que se dice precioso. O sea, divino. Lo compré. Lo compré. Lo compré, señoras y señores. Divino. Hermoso el perfume. Tenemos otro que es Alien de Mugler. ¿Qué? ¿Qué? Desde que Mugler fue comprado por L'Oreal, no tenemos nada exótico. No tenemos nada diferente. La verdad es que no lo voy a comprar. No lo pienso comprar. No, 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 no. Tenemos otro que es Dolce Gabbana Q Intense. O sea, es que está lindo. Pero ¿saben qué? La neta, siento que no me gusta ni vale la pena. O sea, como que es lo mismo pero más fuerte. Más dulce. Más duradero. Pero no siento que valga la pena. La verdad no. Si lo llego a comprar va a ser porque lo encontré a muy buen precio. Precio. Pero mientras ahí, nail. Tenemos otro lanzamiento de Narciso for Hair Mask Nude. Lo probé en tienda apartamental y miren. De todos los perfumes que he probado de Narciso es el más feo que he probado. Les juro que es el más feo. No, yo le dije a la señorita, no, esto no me lo esperaba. Para mí fue un golpe en el pecho y dice, qué perfume tan feo. No me gustó. Le di la media vuelta y listo. Para mí son feos. Para ti, para la vecina, para alguien más podría ser que les guste. Para todos los gustos hay sabores, colores y todo por el estilo. Pero es mi opinión, ¿ok? Tenemos otro lanzamiento. La Nuit Tresor Le Parfum del 2024. Obvio, obvio lo voy a tener. Obvio, obvio. Ya lo compré, o sea, obvio. Soy fan de la Nuit Tresor. O sea, obvio. Otro que tenemos aquí es el Flower Bomb Tiger Lily. Lo probé y se me hace un perfume con mango. X. X. Para lo que cuesta. Oígame, mejor lárgate a comprar un nicho. No, para mí no vale la pena. Para mí. Para mí. Pero bueno. Y por último tenemos a May. Ah, no. Perdón. Ah, no. Ese era el último. Ah, no, miento. Por último tenemos al Valentino Burning Roma Green. O sea, extravaganza o algo así. El Green. Ok. No me gustó. No se me hace la gran cosa. Se me hace un perfume tan X. Perdón, perdón, perdón. Pero bueno. Hasta aquí el video de hoy. Ya saben. Comenten ustedes sus lanzamientos del 2024. Yo sé que hasta ahorita los estoy haciendo. Pero es que bueno. O sea. Nos están metiendo. Gol tras gol. Con tanto lanzamiento. En mucha paciencia para conocer todos. Pero bueno. Hasta aquí el video. Muchas gracias. Te dejo mi red social por alguna de tu pantalla. También te dejo el link de la cajita de descripción de Glam Perfumes. Para que vayas a unirte. Un beso grande. Cuídate. Nos vemos a la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.